Los mexicanos han demostrado más de una vez que para innovar hace falta creatividad. La televisión a color creada por Guillermo González Camarena es el ejemplo perfecto. En este video te presentamos otros 5 inventos de estudiantes mexicanos que podrían cambiar nuestro día a día. Un purificador de agua poco convencional, una sustancia basada en la baba del nopal, fue diseñada por 3 estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Hidalgo para purificar el agua. Es tan efectivo como las sustancias utilizadas para purificar el agua de albercas y tratar aguas industriales. Guanábana analgésica. Un bálsamo con propiedades desinflamatorias y analgésicas fue creado a partir del extracto de la hoja de guanábana por dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Campeche. Este producto ha demostrado ser efectivo en 80% de los casos. Traductor del idioma de señas. El prototipo de un guante con sensores en los dedos que es capaz de traducir el lenguaje de señas a texto y audio fue creado por un egresado de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional. Robot Tortuga. Un robot en forma de tortuga fue diseñado por los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Su función es generar datos referenciados por medio de un GPS para ayudar a los biólogos marinos en su trabajo. Visor sensorial. Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos diseñaron un prototipo de visor sensorial para facilitar el desplazamiento y las actividades cotidianas de las personas con debilidad visual. Este tipo de invento les permitiría a las personas con problemas visuales desplazarse sin ayuda.